Es un proyecto que presenté el año pasado en Moreno, que lo venía presentando años anteriores, pero parece que al ex intendente no le interesó hacer una escuela de árbitros municipales acá en Moreno. El año pasado, a partir de gestión del intendente, aprobaron un proyecto que es esta escuela municipal de árbitros amateur, donde el año pasado tuvimos 33 egresados y se le dio la posibilidad, se le abrió una puerta para insertarse al mundo laboral, a esta gente. Y este año volvimos a hacer, por segundo año, abrimos la inscripción y tenemos un curso de 20 alumnos. Y bueno, un poco, uno da la parte reglamentaria, pero traer un invitado de lujo como es Carlos Maglio, para nosotros es algo muy importante. Y para los chicos que están cursando, ver a un ex árbitro o un árbitro de primera, llama mucho la atención. Con respecto a la escuela de árbitros, ¿qué clase de chicos entras, con qué inquietudes, si es algo que realmente los mueve como una pasión, como lo es el fútbol, el hecho de querer ser árbitro? ¿De qué edad hasta qué edad? ¿Si tiene un límite esto? Contame un poquito. Mirá, nosotros la idea fue, del proyecto era para los... Yo soy docente y una vez que terminaban el secundario, veía a los chicos que no tenían una salida fácil para insertarse en el mundo laboral. Entonces, a través de la docencia y ser árbitro amateur, empecé a idear esto de un proyecto para ver si podíamos darle una mano a los chicos que terminaban su sexto año y darle una mano, una posibilidad de un trabajo. Yo lo hacía y, bueno, decía, no lo puedo llevar a un country, no lo puedo llevar a dirigir en torneos muy complicados porque uno tiene que estar porque los cuida. Como son los alumnos, no quisiera que lo dejen ir a mi hijo y le peguen en una cancha. Entonces, ese era el miedo. El año pasado cuando entramos, los árbitros empezaron a ser empleados municipales y como todos tienen su sueldo. Se aseguraban, desde el año pasado, los árbitros de la Municipalidad de Moreno, aparte de cobrar en blanco, lo que se dice estar en blanco, tienen su obra social, tienen sus aportes, que mucha gente no lo valora, pero para la gente como nosotros que tenemos hijos, es una ayuda muy importante tener una obra social. Y entonces lo tomamos como un trabajo muy estable. Y yo decía, esto es para mis alumnos, estaría bueno que vengan. Y tuvimos con eso, tuvimos muchos chicos en la escuela y está bueno. Lo hicimos con esa intención. Lo único que te pido es un minutito, es decir, que la escuela de árbitros, la tenemos, está abierta la inscripción. Cursan en el Polideportivo de Paso del Rey, miércoles y viernes de 18 a 20. Y como hoy me preguntaba, la edad no tiene nada. Nosotros dijimos, hicimos un proyecto para que sea una salida laboral. Para trabajar en la parte municipal tiene que ser mayor de 18 años. Pero están cursando chicos de 17 para que el año que viene puedan tener esa salida laboral y también chicos de 60, 50, no hay problema. La idea es que tengan ganas porque, como dijo Carlos, no cualquiera se mete ahí a dirigir. El árbitro es árbitro, no es jugador, no es amigo. Y cuando agarramos esta profesión tan linda, uno va a trabajar. Y cuando entra a la cancha, va a trabajar. Y como nos dijo hoy, nos dijo el año pasado y hoy se acordaban unos muchachos grandes, dice, el árbitro cuando va a trabajar tiene que cobrar, tiene un sueldo.